Telharmaya nos trae una nueva prenda, la cual llamaremos chaleco canguro con cuello corto. Ya que es un chaleco en el cual lo que llamamos canguro es que nosotros realmente en su elaboración dejamos un espacio en el cual nosotros podemos meter la mano. Por eso lo llamamos chaleco canguro. A continuación vamos a mirar de qué se trata o de qué es que estamos hablando y vamos a mostrar en sí el lugar donde verdaderamente podemos mostrar que se puede llevar las manos. Miren, es acá. Tanto por este lado como por el lado contrario a ella, el chaleco es completamente abierto. Por eso lo llamamos chaleco canguro y es acá donde nosotros, si está haciendo mucho frío, podemos meter o colocar nuestras manos. Este chaleco se inicia por la parte inferior con una puntada 2-2 con la cual nosotros realmente lo que hacemos es el resorte del mismo chaleco. Con anterioridad se teje primero la parte roja que nosotros llamamos la parte del canguro. Una vez ya tenemos lista la parte del canguro, simplemente este se deja caer dentro de los pines, quedando él de una sola pieza. Seguimos hacia arriba, hacemos resto de cuerpo. En nuestro resto de nuestro cuerpo utilizamos aproximadamente unas 64 vueltas. Dejamos una sisa en la cual para ella hacemos aproximadamente unas 50 vueltas. Y ya es de un gusto muy personal hacer disminuciones en las sisas, ya que como nos lleva a mangas, perfectamente se pueden hacer disminuciones. Para que conserve más aún la calidad de nuestras sisas. Seguimos hacia arriba. Separamos los hombros, como ya lo hemos hecho con anterioridad, en dos hebras. Y para nuestro cuello separamos aproximadamente unos 32 pines. 32 pines de cada lado. Continuamos de esta manera en resorte o punto inglés. Ya acá diferente al de abajo que era 2-2 y continuamos en 1-1. Y para que nos quede como queremos un cuello corto, hacemos alrededor de unas 12 vueltas. Aquí verdaderamente estaría terminada nuestra labor. Por su atención, muchas gracias. Hasta pronto.